Un juez de control de garantías impuso medidas de aseguramiento intramuros contra dos personas quienes supuestamente habrían extorsionado un agricultor en el municipio de Sevilla, Valle del Cauca. Los afectados con la medida son José Noé Grisales y el comerciante Álvaro William Muñoz Osorio. De acuerdo con las investigaciones coordinadas por un fiscal especializado de la seccional Valle del Cauca, los hoy imputados fueron capturados con orden judicial por servidores del Grupo Gaulavalle en el barrio Granada del municipio de Sevilla y el barrio Libertador del municipio del El Espinal, Tolima, respectivamente. Según la Fiscalía, las dos personas al parecer le habrían exigido 5 millones de pesos mensuales en septiembre y octubre de 2019 por cada finca que figuraba a nombre suyo en Sevilla. Durante las capturas de los imputados, las autoridades incautaron una motocicleta de placa DCA 70C, 9 teléfonos celulares y 8 SIMCAD. En desarrollo de las audiencias concentradas de la Fiscalía, formuló cargos contra los dos capturados por los delitos de extorsión agravada y concierto para delinquir. Por determinación del juez Grisales y Muñoz, deben cumplir la medida de aseguramiento en centro carcelario.